Yo sé lo que están pensando amigos, hace ya mucho tiempo que no vemos unos resultados de Llego de Díaz que nos sorprendan Pero de forma muy positiva, que digamos, sí, sí, por fin vamos a tener eso Digo, el día de hoy me regresó un poco esa emoción, le estoy honesto Vi estos resultados y pues mi primera reacción fue como, otra vez, 36 proyectos nada más, dos seleccionados Y uno parece un chiste, pero por eso nos gusta tanto Llego de Díaz, tenemos un set de tiburón y un gato Parece un chiste, pero en realidad el día de hoy tenemos lo bueno, lo malo y lo raro de Llego de Díaz 2024 A ver, empecemos por lo que va a pasar más sencillo en las repisas, ¿no? Y estamos hablando de Jaws o Tiburón, la película de Steven Spielberg ¡Wow! Steven Spielberg ya tiene muchos sets en forma de Lego Estaría bueno que lo pusieran ahí como de referencia en alguna minifigura, ¿no? Pero este set que están viendo aquí fue seleccionado para volverse realidad Para en un futuro, todavía falta un año, incluso un año y medio Pero estamos aquí comentando nuestras primeras impresiones Y este proyecto es de Diving Faces Y tenemos que siempre felicitar a los resultados, vaya, porque quieran o no Suben la idea, llegan a 10.000 votos, además compiten con todos los otros proyectos Entonces, Lego seleccionó una licencia y, como les digo, un poco sorprendente Porque sí, hasta cierto punto es una película con cierto nivel de violencia Pero ya es un clásico cinematográfico Y con toda esta oleada de que Lego quiere hacer sets 18 más Y se están lanzando mucho con cosas más como de cultura general o cinematográfica Hacer un set de Tiburón Ya era hora, creo que ya había llegado antes algún proyecto No sé si del mismo usuario o... ¿Saben cómo? En algún momento llegó Tiburón, estoy seguro Y de hecho, Lego se ha hecho unas cuantas referencias a este En stickers, en sets Recuerdo mucho el de Stranger Things, por si Por si lo tiene en el set, ahí está una referencia Muy, muy clara Y aunque yo hace años no veo la película Como les digo, estoy un poco emocionado Porque no es para decir que la construcción que te propuso este diseñador fan está mal Pero quiero ver cómo lo toma Lego y lo puede mejorar Definitivamente el barco me encanta Ese sí creo que lo lograron muy bien El Tiburón ya es lo que pienso que ahí es donde le podrían echar un poquito más la mano Una pulidita Pero viendo con todas estas imágenes Llegamos a esta última Y me imagino que la llegó a subir como parte de una actualización del proyecto Porque es la última imagen y ni siquiera está en la imagen de presentación Entonces nos tenemos que imaginar que esta la llegó a agregar en algún momento Y saben como, está ahí también esto Entonces no sé si es parte de la construcción Tendremos dos tiburones, obviamente no Pero me gusta la intención de que tenemos no solamente el tiburón Pero una base Está muy cuadrado obviamente Pero si nos pueden hacer una base bonita con el barco Que no solamente sea un barco y un tiburón a un lado Pero que el tiburón esté por ahí acechando Creo que es por ahí donde quiso traernos con esto Pero como les digo Es la idea lo que nos tiene que llamar la atención De lo que estamos viendo el día de hoy Una licencia que va para la nostalgia Y vamos viendo el resultado final Para decidir si lo conseguimos o no Yo por lo pronto estoy ahí como en la línea de Está bueno Sí veo por qué el ego lo aprobó Pero el siguiente amigos Este sí tiene que ser una broma ¿Es acaso el día de los inocentes? Si nadie nos avisó No, no, no No es que esté mal De nuevo una felicitación a The Yellow Brick La verdad pues llega a 10 mil votos Y que haya sido aprobado de 36 proyectos Pues muchas felicidades Pero es eso Al final de este video vamos a revisar Todas las otras opciones que había Sí de rápido Pero nada más para dar la opinión de Este pudo haber quedado mejor Y es un set sin licencia Entonces al Lego no le va a costar nada hacer esto Pero se va a vender amigos ¿En serio? ¿Quién pidió esto? O sea Sí entiendo que los gatos En la vida real Han tomado mucha popularidad En los últimos años Recuerdo que de niño era muchísimo Más común escuchar Me gustan más los perros que los gatos Pero ya hoy en día A todos les gustan los gatos Y está bien también Las mascotitas son lindas Pero tener una escultura de un gato Hecha con Lego Con su lechita Y su Sus huesitos de pescadito No hay como aquí Una señal de ¿Estás bien amigo? Y les digo ¿Quién va a comprar esto? En verdad En verdad No sé ¿Saben cómo los fans de gatos En verdad compran Esculturas de gatos? Bueno sí ¿Saben cómo el gatito Que le hace así con la patita? Y Lego ya hizo un bricet De ese gato Entonces quizás Analizaron que ese gato Se vendió muy bien Vamos a tener esto amigos Y les digo que parece un chiste Porque lo que ven Es lo que se llevan No sé cómo es que Lego Va a mejorar esto Nunca habíamos visto algo así En Lego hoy día Si no me equivoco Lo más cerca A una escultura Puedo pensar que es Wally Pero es Wally Es Wally No es un gato Ahora Tomemos un vistazo rápido A todos los otros proyectos Que fueron rechazados Me vengo dando cuenta Que aquí dice 35 productos Entonces Hay una disculpa En algún lado Leí 36 Y yo sé que Lego Pasa por Una extensa revisión Y no solamente Es comparar Los proyectos Que llegaron Pero bueno Estamos aquí Para hacer eso Nosotros no somos Legos Nosotros vamos a Nuestra opinión Y decidir Cuál nos hubiera gustado Más que ese gato O hasta incluso Que el set de tiburón Porque tenemos Cosas muy originales Como un Antiguo templo romano Creo que eso de ahí Tiene mucho potencial Para llegar a Lego y Díaz Como también El castillo de Drácula Un tema más Halloween Ya se viene Ocus Pocus Vaya Pero Me encantaría Ver algo así En algún momento Lego dejó pasar La primera oportunidad De tener un Meme Hecho de Lego Está bien De hecho El usuario Lego Truman Tiene muchos Grandes proyectos Entonces no tenemos Que preocuparnos Algún día va a llegar Con otra cosa así De innovadora El Pac-Man Ya sabemos Que pues fue Rechazado Porque acaba de salir El set de Pac-Man También la casa de OV Por muchos años Estuvo llegando A diez mil votos En Lego de Díaz Pero ya sabemos Por qué lo rechazaron Ahora Este quiero pensar Que es una idea Original No sé si está basado De algún lado Pero la ciudad perdida Un poquito más Como Paisajista ¿No? Una construcción Muy sólida Vaya Pero Un poco vacía ¿No? No cuenta nada Tenemos aquí Como un jardín Japonés Ni siquiera Es a escala De minifiguras Como que fueron Un poquito más grande Interesante propuesta Pero Pero ¿Qué haces con eso? Aquí tenemos Nuestra mención De Brick Dangerous Le mandamos un fuerte saludo Al buen Rafa Otro proyecto Más a diez mil votos Y Lamentablemente Rechazado Con tanta jugabilidad De una maleta Que se abre Muy Lego de Díaz Esto sí se siente Muy Lego de Díaz Pasemos con El Templo del Tiempo El Templo del Tiempo No 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 conozco Si es también De una IP De una licencia Pero se siente Muy gris Y con muchísimas Piezas Creo que hay un límite ¿No? Cuando subes proyectos A Lego Ideas Uy Este debería de venir Tal vez en Lego Icons En algún momento Eh The Ride Flyers Es el primer avión Que se construyó Si no me equivoco Creo que ya lo ha hecho Lego Pero hace muchísimo Si lo pudo subir A la plataforma Es porque Se puede hacer Y tal vez llegue En algún momento Classic Thunderbirds Creo que es una serie De televisión Nunca la vi Ya la habíamos visto En Lego de Díaz No tan detallado Como está Esto parece Ya hecho El producto final Pero como no conozco La referencia Lo voy a dejar pasar Tenemos aquí Un satélite O no sé Es una cosa De la NASA No sé Seguro un invento Muy bueno Del humano Del hombre Pero No es lo mío Es Lego Space Este de aquí Tendría que ser También otra licencia O si se lo inventaron Así de la mano Porque se ve Muy original Un templo En las nubes Está genial Se siente muy Un mock Por todas las piezas Que veo En las rocas Está divertido Muy grande No sé si Lego Se quería ir Con algo tan complicado O con algo tan sencillo Una máquina Cipher Es como de cifradora Si funciona Creo que tendría potencial Pero no creo que funcione Tenemos aquí Los héroes De las alcantarillas Ok Es una propuesta También bonita Para una ciudad de Lego Muy diferente Porque nunca Nos ponemos Vamos a pensar Que hay abajo De las calles De la ciudad Pero No sé A quién le llamaría La atención Esto Este ya lo habíamos visto También de Lego Overwatch Este usuario Lo hemos visto En repetidas ocasiones De hecho Creo que también En esta misma lista El subterráneo De Londres Ya construido Completo Con el subterráneo Con el metro Y con una fachada Está la verdad Chulísimo Para una ciudad de Lego Que sería genial No sé si para Lego Hay días Hablando de arquitectos Arquitectura Una casa De un arquitecto Se ve muy moderna Hasta a veces Te pregunto ¿Está hecho con Lego? La verdad Es una propuesta Muy bonita Una licencia Que la verdad Me sorprendió Que fuera rechazada Por el usuario Bulldozer Muy buen usuario Ya ha llegado 10 mil votos Y una sitcom Que el Lego Dejó pasar ¿No? Va a ser como The Office Lo tienen que subir 20 veces Para que lo acepten Community No he visto la serie Pero pues Me imagino que es muy popular Pero no Ajá Este no tenemos imagen Ah ok The Never Ender Story Fue quitado Porque Por chismosos Vamos a No lo va a tener Porque dice que lo quitaron Por copyright Ah mira Por eso eran 36 proyectos No me había equivocado Ok Regresemos En donde nos habíamos quedado Porque este de aquí Tendría que ser mi favorito Me encanta a mi Las cosas del viejo oeste Y en Lego Tiene que regresar En Lego hay días Definitivamente Que haya sido rechazado Estoy la verdad Muy triste Porque han sido De los mejores proyectos Que he visto Del viejo oeste Una vieja estación de tren Está chulísima Chulísima Me encantaría algún día Construir algo así Pero no fue rechazado Fue rechazado Por un gato Esta propuesta Me estoy haciendo muy largo El video Pero espero que les llame La atención Estos comentarios Porque Quiero que también me dejen Aquí abajo En los comentarios Su opinión Cuál fue su proyecto favorito De los que acabamos de ver Y fue rechazado Pero es que Este zoológico elevado Wow La verdad Mis respetos Que idea tan original Va directito para la ciudad El set de tiburón Aprobado Un modular Porque siempre tiene que haber Modulares En la lista de Lego hay días Muy bonito La verdad Chulo Chulo Un arcade Y también tenemos Una pizzería No pueden faltar Otro restaurante De pizza Para la ciudad Pero les digo Está muy bonita La fachada Una Casa Tampoco Tampoco Si es como De alguna Licencia No creo Pero está enorme Miren nada más El tamaño de las minifiguras Está enorme la casa Tendría que ser una base De 64 Por 64 Y llena de piezas Ok Un gato ¿Por qué el gato pudo Y no la casa? Explíquenme Otra casa Hay muchas casas En esta revisión Queremos casas Para nuestra ciudad De Lego Lego Este de aquí Es más que nada El interior Lo que te muestran Como que hay muchos colores Ok Este de aquí Otra vez fue rechazado Pero Esperemos que fue rechazado Por la misma razón Que Fue rechazar La casa De Up Porque tal vez se viene En algún momento Algo Del extraño mundo De Jack Este tendría que ser También De mis favoritos De esta revisión Una torre del reloj En ángulo Directito para la ciudad Entonces como modular Rechazado Wow Estamos yendo De De muy bien A mejor Cada vez Wow Está muy detallada Esta casita Me encanta Vamos a tomar nota Para Tal vez próximas Construcciones Con estas piezas Medio redonditas Para los lados Parecen madera Si, si, si Definitivamente Si se siente Lego hay días Pero No sé si Nada más No conectó mucho Con Los diseñadores De Lego Este me sorprende Que también haya sido Rechazado Porque visualmente No se ve tan bien Pero si Si funciona Este calendario Es una Es un reloj Además No, no, no Es un calendario Es un reloj Si, si funciona El reloj Nada más Lo construyen Bonito Y que cool Tener algo así Hecho con Lego Un castillo Japonés Tenemos Lego Castle Pero disfrazado De Japón Muy bonito Muy chulo Muy chulo Pero lo rechazaron Más Lego Castle Pero en esta ocasión Tenemos La guarida Del Del brujo ¿No? Del mago La verdad Hasta parece menta Con chocolate Medio hambre Wallace y Gromit Creo que había llegado Alguno que otro proyecto A Lego Ideas De Wallace y Gromit No me sorprendería Si algún día Si lo aceptan Es una licencia importante Pero no sé si Alrededor del mundo Está muy bonita La casa también Si me gustaría Ver esto en Lego Ideas Si, si, si Enseguida Tenemos No sé si están contando Una historia original O si también es una licencia Que no conozco Pero Una fachada De edificios Un autobús Una calle Ok Y parece que abajo Hay algo más Pero Muy complicado Willow No sabía que era Tan popular Esa serie Creo que está en Disney Plus Para ya tener Un proyecto que haya Grado 10 mil votos En Lego Ideas Está bien logrado No conozco El material De referencia Pero está bien logrado Ahora este Está un poquito extraño Pero es un parque De perros Funcional Porque pueden ver Que hay espacios Para Hay huequitos Para mover los perritos Ok Está bueno Si quieren meter Muchos nuevos Moldes de perritos Pero Es eso Estos fueron Los 36 proyectos Que ni siquiera vimos Los 36 Vimos 35 Nada más Dos fueron seleccionados Uff Que piensan ustedes Le ven un futuro A Lego Ideas Para el 2024 O ya hace mucho Que en verdad No los sorprende Que digan Wow Ese set ya lo quiero Día uno Porque así me estoy sintiendo Yo Es de mis temas favoritos Pero Por eso nos gusta También Lego Ideas A veces sacan cosas que sí A veces sacan cosas que no Por lo menos Nos vamos balanceando No es como que Todos los sets Que van saliendo Tal vez sí No sé Lo estoy leyendo En los comentarios Que piensan al respecto Hubo cosas muy buenas Espero que Las volvamos a ver En 10.000 votos Para mostrar la insistencia Pero pues nada Lego selecciona Sus favoritos al final Sin dar explicaciones Y nos quedamos con la duda Yo me voy a quedar con la duda Y ustedes Lo estoy leyendo en los comentarios Muchas gracias por ver Se cuidan Nos vemos en un siguiente video Bye bye ¡SUSCRÍBETE!